¿Sabías que existen sellos postales con música? ¡Así es! Es una de las más grandes rarezas y también creaciones del correo postal. Lo hizo el país asiático Bután en el año 1973. Era en realidad un pequeño disco fonográfico que reproducía el himno nacional de Bután. Pero era una serie de sellos lanzados también con canciones folclóricas nativas e historia nacional y podía ser reproducido en un tocadiscos. ¡Nos vemos!